Fíjate Lupita, vamos a cantar porque ya estamos en las posadas y ya pronto llega la Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, Nuestro Señor. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van, ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de bebé. Pan con la de, con la pan de bebé y las castañuelas. Hola niños y niñas, ¿cómo les va en este tiempo? Ya casi de Navidad. Muy bien, y aprovechamos ahora de mandar los saludos desde este instante. Vamos a saludar a Rafael, que su mamá trabaja en la Salle y nos ve todos los domingos. Incluso nos sigue en la coronilla de la Missolitoria. Hola. También vamos a saludar a Alejandra Fest, para ver si se alegra más y más y más en el Señor. Hola. Y también saludamos de una manera especial a Romina y a sus papás, porque vino desde Singapur a visitar a sus abuelitos. Hola. Gracias por seguir. Y bueno, queridos niños, pues estamos ya en la tercera semana del Adviento. Ya aquí atrás de nosotros están los peregrinos, porque ya estamos celebrando las posadas. Además, hoy vamos a celebrar el cuarto domingo de Adviento, donde hoy vamos a encender, ¿cuántas velas? Cuatro. Muy bien, Lupita, cuatro velas. Muy bueno, vamos a escuchar el Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús en este domingo? En aquel tiempo, mamá María iba muy apesurada a un pueblo de las montañas. Al andar en la casa de Zacarías, saludo a Isabel. Al escuchar el saludo de mamá María, el bebé de su pancita saltó en su vientre. Y dijo, ¿adivinen quién el bebé de su pancita estaba? ¿Quién? Juan el Bautista. Entonces, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bebé. Y dijo, ¿quién soy yo para que la mamá de mi Señor venga a visitarme hasta mi casa? Mamá María le contestó, mi alma glorifica al Señor, porque ha puesto sus ojos en su esclava. Hoy Lupita nos dio todos los detalles del Evangelio. Ya lo habíamos escuchado hace ocho días en la fiesta del Adviento. Pero hoy escuchamos este texto de una manera diferente, en el tiempo del Adviento, como una alegría inmensa. Pues bueno, celebrando este cuarto Domingo del Adviento, ya nos huele a Navidad, ¿verdad? Ya la próxima semana estaremos en Navidad. El próximo viernes y sábado ya celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Estás contenta? ¿Te gusta la Navidad? Sí. Bueno, así a todos los niños les ha de gustar la Navidad. Sobre todo porque van a ser... Niños. Muy bien, eso es lo que recordamos. Nos quedan todavía estos cinco días sin poder celebrar así. Niños Jesús. Bueno, niños y niñas, nos vamos a despedir. Les damos gracias por escucharnos, seguirnos. Lupita, muchas gracias. Nada más. Bueno, vamos a despedirnos. Adiós, amiguitos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.